El Espíritu Santo El Espíritu Santo Son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz viviendo en otros brazos Puede que en otro amor intentes olvidarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Tú sabes cómo y cuándo y tú lo sabes Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío Sé que al pensar en mí evitarás nombrarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Un poquito, mucho más, vas a extrañarme Si ya no hay nada que decirnos y es muy tarde Si no te quedas ni un minuto para amarme Ya nada puedo hacer, son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Si con mi amor ya no puedo retenerte Si en mi camino ya no vas a acompañarme Nada puedo hacer, son cosas del querer Tendré que vivir sin ti y acostumbrarme Puede que seas feliz viviendo en otros brazos Puede que en otro amor intentes olvidarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Tú sabes cómo y cuándo y tú lo sabes Sé que pondrás distancia entre tu amor y el mío Sé que al pensar en mí evitarás nombrarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Un poquito, mucho más, vas a extrañarme Pero vas a extrañarme, pero vas a extrañarme Un poquito, mucho más, vas a extrañarme ¡Gracias!